Vamos a otros temas. Representantes del Movimiento de Integración y Liberación Homosexual se reunieron con el Ministro de Relaciones Exteriores, Heraldo Muñoz, para solicitar que nuestro país ratifique la Convención Interamericana contra la Discriminación. Álvaro Sepúlveda tiene todos los detalles. Álvaro. ¡Gracias! Bueno, fue una reunión muy positiva. Fue una reunión donde planteamos básicamente la entrega del Informe Manual de Derecho Humano, que es un informe que recoge el Departamento de Estado y Naciones Unidas para su informe respecto a la Derecho Humano y la Dereza Sexual. Y además le planteamos al Ministro Heraldo Muñoz la necesidad de que el Gobierno chileno ratifique la Convención Interamericana contra la Discriminación. Él señaló su disposición a trabajar en el tema y se va a coordinar con la CECPRES, que es la que lleva la agenda legislativa, porque esto lo tiene que ver el Parlamento chileno. Y por lo tanto esperamos que en el breve plazo se pueda avanzar en la ratificación de la Convención Interamericana contra la Discriminación. Y en segundo lugar le planteamos la posibilidad de que la Dirección de Derecho Humano de la Cancillería, así como tiene una unidad que ve los temas de los derechos humanos de los pueblos originarios, puede tener un área de trabajo para los temas de discriminación y derechos humanos. Por lo tanto, y estuvo plenamente de acuerdo, se va a implementar, por lo tanto son dos alcances muy importantes. Y lo tercero fue la necesidad de concordar y coordinar con la sociedad civil, por ejemplo, la respuesta que tiene que dar el Estado chileno, ahora en junio, respecto del examen periódico universal, donde una serie de Estados de otros continentes y también del continente americano, le hicieron recomendaciones, algunas de ellas que tienen que ver con la diversidad sexual, y el Estado tiene que responder cuál de esas se va a hacer cargo, cuáles no comparte, y por lo tanto esa respuesta pudiera ser consensuada, ser conocida por las organizaciones de derechos humanos en Chile, y por lo tanto avanzar en una estrategia de trabajo conjunto respecto a estos temas. Uno de los alcances, entendemos justamente de esta encuesta, es el tema de la unión civil, de personas del mismo sexo. ¿Cuál fue la disposición que mostró el canciller frente a este tema, que ha estado tan en boca también, y que ha sido incluso bandera de lucha, por ejemplo, de un colega, del canciller, del ministro José Antonio Gómez, del ministro de Justicia? No, por cierto, el canciller está en sintonía con lo que ha señalado el gobierno, el gobierno le puso suma urgencia al proyecto de acuerdo de vida en pareja, y por lo tanto él conteste de que hay que avanzar en ese tema, y la respuesta consistente en los organismos multilaterales de derechos humanos es en esa línea, pero además le planteamos la necesidad de ver y evaluar desde la cancillería qué está pasando con las dos demandas que tenemos contra el Estado chileno en la Corte Interamericana, en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Tenemos ahí el caso de la profesora Sandra Pagavés, que por ser lesbiana está impedida de hacer clase de religión, por un decreto del que hace uso y abuso el arzobispado y los obispos, y el segundo caso que tiene que ver con la denuncia que hicimos por, no se quiso reconocer el matrimonio de dos parejas celebradas en el extranjero, y un tercero que pidió hora para casarse y que fue rechazado por el registro civil, eso también está en la Corte Interamericana, se van a evaluar los distintos caminos, en qué proceso está cada una de esas demandas, y operar en consecuencia. Ya vamos a tener seguramente reuniones de trabajo para ver el tema de las demandas contra el Estado de Chile en el sistema interamericano. Hablando de visiones políticas de por medio, entendemos, pero finalmente vemos también un mayor acercamiento de ustedes como organismo con esta administración. Hay también una preocupación mayor y hay también temas sobre la mesa que el gobierno está defendiendo a través de iniciativas parlamentarias que los alcanzan a ustedes directamente. ¿Es distinta la relación que se tiene con el gobierno de Michelle Bachelera, que se tuvo con el gobierno de Sebastián Piñera? Bueno, nosotros cada vez que asumimos un nuevo Ejecutivo, hacemos una ronda de reuniones y de conversaciones que tienen que ver con la agenda de la diversidad sexual, y estamos en ese proceso. Nosotros hemos tenido en las últimas semanas señales positivas de parte del Ejecutivo, respecto de varios temas de nuestra agenda, el tema de la ABP, el tema de la ley de identidad de género, las mejoras que son pertinentes para la ley contra la discriminación, y por lo tanto hay un buen diálogo. Ha habido señales positivas. El ministro Elizalde estuvo anteayer en el homenaje que se le hizo a Daniel Zamudio. La presidenta ayer se refirió a la situación que tocó con el asesinato de Daniel Zamudio, y por lo tanto creo que hay señales positivas. Estamos trabajando intensamente. La próxima semana ya tenemos reuniones de trabajo con dos ministerios sectorales, con la CECPREC y la CGGOP, para ver los temas de proyectos de ley, y por lo tanto hay una buena disposición, y estamos, por cierto, siempre nosotros con la vocación de diálogo, de la capacidad de propuesta, porque creemos que eso es fundamental. Las organizaciones sociales tienen que tener capacidad de protesta, por cierto, pero tienen que tener fundamentalmente capacidad de propuesta, y creo que en ese sentido estamos encontrando una muy buena disposición de parte del actual gobierno. ¿Qué le pasa a ustedes como Moí cuando ven emplazamientos directos, por ejemplo, el de hace algunos días del ministro de Justicia José Antonio Gómez, diciendo soy abiertamente partidario del matrimonio entre personas del mismo sexo, y que lo dice tan directamente e incluso lo ratifica? Bueno, eso da cuenta de que el cambio cultural y la transición cultural en la que está la sociedad chilena ha impregnado y ha impactado en todos los sectores. Y por cierto, el sector más conservador de la sociedad chilena era su clase política. Esto está cambiando rápidamente y creemos que en los próximos años se va a consolidar ese cambio cultural, y por lo tanto es una muy buena señal que nuestra clase política, los representantes de los partidos, el Congreso, el propio Ejecutivo, tengan una visión mucho más proactiva respecto a estos temas, y por cierto valoramos la voluntad que siempre ha tenido el ministro de Justicia de jugársela por estos temas, y por lo tanto estamos satisfechos con esa disposición, y vamos a trabajar con todos aquellos actores que nos permitan avanzar en la obtención de la igualdad ante la ley, que finalmente es lo único que estamos demandando. Las gracias para Robendo Jiménez, el presidente del móvil. Justamente tras esta reunión realizada acá en las dependencias de la Cancillería con el ministro Heraldo Muñoz, de esta forma también avanza la agenda legislativa en los temas de diversidad, en los temas de discriminación y de derechos humanos, donde ellos también tienen un interés muy concreto. Ustedes en estudios.